Un cordial saludo, hoy es domingo 12 de septiembre del 2021, les habla el meteorólogo Rubén García. En este video voy a estar hablando sobre el sistema de baja presión que continuamos monitoreando, al cual conocemos como el INVES 97E. Este sistema de baja presión se encuentra actualmente muy cerca de la costa, cercano a los estados de Oaxaca y de Chiapas en México, en donde continúa dejando bastantes aguaceros y algunos problemas de inundaciones menores. Así que este sistema lo llevamos observando desde la última semana y todavía se mantiene con un potencial de desarrollo ciclónico durante los próximos 5 días según se mueve paralelo a la costa sur de México. Por otro lado quería comentar que durante horas de la mañana de hoy estuve grabando un video asociado a la recién formada tormenta tropical Nicolás. Nicolás se dirige actualmente hacia el noroeste y debe estar afectando a algunos sectores del norte de Tamaulipas y de Texas. Así que si usted tiene intereses en estas áreas, les invito a que busquen en mi canal de YouTube debido a que grabe un video hablando únicamente del pronóstico de este sistema. Antes de continuar quería invitarles a que se suscriba a mi canal, simplemente busque el botón rojo de la parte de abajo de este video en YouTube, dele click y luego dele click a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos videos. Vamos entonces a mirar el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes. Como pueden ver hace algunos minutos el Centro Nacional de Huracanes mantiene en un 40% las probabilidades de desarrollo del Inves 97E. También quería que vieran que se ubica actualmente justo al sur de Oaxaca en México y se espera que ese centro se mantenga justo sobre la costa o en algún momento regrese sobre aguas del Océano Pacífico. Aquí tenemos una imagen del satélite visible en donde claramente podemos ver una rotación que se ubica cercano a la costa de Chiapas y de Oaxaca en México, pero este sistema durante las próximas 24 a 48 horas continúa un movimiento hacia el oeste, por lo cual se espera que regrese nuevamente a aguas del Océano Pacífico y es aquí en donde podría encontrar algunas condiciones favorables para que se forme una depresión tropical durante los próximos 5 días. En términos de trayectoria podemos ver algunos modelos especializados que mantienen esa trayectoria hacia el oeste durante las próximas 48 horas cruzando a este sistema de baja presión sobre Oaxaca y Guerrero en México. Así que los efectos más significativos será la lluvia que va a estar dejando en estos lugares y luego entonces para mediados de esta semana posiblemente veamos el desarrollo de una depresión tropical. Aquí tenemos las expectativas de precipitación durante las próximas 72 horas y como pueden ver a lo largo de la costa de los estados de Oaxaca, Chiapas, de Guerrero y también de Michoacán se están anticipando entre 100 hasta 150 milímetros de precipitación. Así que si usted vive en estas zonas en un lugar inundable o lugar susceptible a deslizamientos los invito a que permanezcan atentos a las condiciones del tiempo. También para los estados de Colima y de Jalisco se espera algo de lluvia pero las cantidades no deben de exceder los 60 o 70 milímetros de precipitación. Vamos a ver el modelo GFS que en realidad es uno de los pocos que desarrolla este sistema. Como pueden ver lo mantiene bastante débil por lo menos hasta el próximo martes o miércoles y entonces ya para el miércoles cuando se ubique hacia el sur de Michoacán se espera que entonces pueda desarrollarse una depresión tropical pero luego puede ser que se fortalezca tormenta tropical pero en una trayectoria lejos de la región de México. También tenemos el conjunto de miembros del modelo GFS que como pueden ver en su gran mayoría los que desarrollan una depresión o tormenta tropical mantienen esa trayectoria lejos de la costa de México. Así que en resumen en realidad no me preocupa mucho este sistema simplemente va a dejar algo de lluvia en ocasiones puede ser lluvia fuerte así que tengan precaución las personas que vivan en estos sectores especialmente como ya les dije si viven en zonas inundables pero fuera de eso no esperamos de que se fortalezca un ciclón fuerte y por el momento parece ser que se estará alejando de la región de México. Pues eso sería todo por hoy recuerden que en horas de la tarde también estaré grabando un vídeo sobre la actividad ciclónica en el océano atlántico y antes de irme quería recordarles que se puede convertir en miembro de mi canal dándole clic al botón en la parte de abajo de color azul que dice unirse o join en donde tiene diferentes niveles que con una aportación mensual relativamente pequeña usted puede recibir algunos beneficios que incluyen participación constante en los vídeos en vivo y en el nivel de huracán con tan sólo cuatro dólares con 99 centavos usted inclusive puede recibir notificaciones de último minuto durante esta temporada de huracanes. Así que muchísimas gracias a todas esas personas que apoyan a mi proyecto será entonces hasta horas de la tarde o de la noche cuando actualice las condiciones del trópico en el océano atlántico. Que pasen todos un buen domingo.